Tal parece que el pleito entre Julián Gil y Marjorie de Sousa es algo que por el momento no tendrá tregua, pues nuevamente el actor lanzó una indirecta contra su expareja y madre de su hijo, esto al ver un video de Jennifer López conviviendo con Marc Anthony. Resulta que Jennifer López subió un clip a sus redes sociales, en donde aparece junto al salsero, quien es el padre de sus dos hijos, pero lo que llamó la atención de Gil es que a pesar de que ellos ya están separados, conviven muy felices durante la graduación de Max. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Ya somos más de 790.000 suscriptores los que estamos, día a día, enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula, así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. Julián Gil mostró su admiración en redes sociales sobre la relación que lleva Jennifer López y su exesposo, Marc Anthony. Asimismo, aprovechó para mandar una indirecta a su expareja, Marjorie de Sousa, con quien ha tenido una mediática pelea legal para poder convivir con su hijo Matías. En redes sociales, Alex Rodríguez compartió un video junto a su futura esposa Jennifer López y Marc Anthony. La reunión se debió a la ceremonia de graduación de Max, hijo de Jennifer López y el salsero puertorriqueño. Al ver estas imágenes, Julián Gil comentó, Estas palabras del actor argentino son en referencia a su situación con su hijo Matías Gregorio, a quien no ha podido ver desde el pasado mes de agosto. Julián ha denunciado que lo único que hace Marjorie y sus abogados es investigar acerca de sus ingresos, pues no le bastan los casi 7.000 dólares que él le deposita mensualmente a su hijo. El texto, en el que el actor manifestó su admiración por Jennifer López y Marc Anthony, llamó demasiado la atención, pero también puso en manifiesto el enojo que tiene Gil por esta situación por la que atraviesa. Y es que desde 2017, de Sousa y Gil han tenido una batalla legal en los juzgados mexicanos, dando como resultado que las leyes le otorgaran la custodia de Matías a la actriz y cantante venezolana. Mientras tanto, la actriz venezolana Marjorie de Sousa siempre está deleitando a sus seguidores con sus más atrevidas fotos, y en esta oportunidad, obviamente no pasó desapercibida y dejó pasmados a los usuarios de Instagram. La también modelo compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que aparece con un traje de baño y unos lentes oscuros, y se convirtió en la reina de los piropos. Y es que sin duda alguna, Marjorie sigue siendo una de las mujeres venezolanas del mundo más bellas. Así que de plano podemos decir que la indirecta le dio igual. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la indirectota que le mandó Julián Gil a Marjorie de Sousa. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¿Quieres saber más sobre algún otro famoso? Deja su nombre en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. ¡Gracias!